Vamos a dedicar ese tema a todos los enamorados, porque hoy trajimos muchos temas para los enamorados. Ese tema que se llama y se titula, ¡Vete! ¡Pero vete de una vez! ¡La voz que enamora! ¡Cariciza! Así que agarre pareja, porque ese tema tiene mucho ritmo, mucho sabor. Y así tú lo quisiste. ¡Y así lo quisiste, mija! ¡Cariciza! ¡La voz que enamora! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡No queremos ver! ¡Hanarles en lugares de los temas más pegados en México, en USA! ¡Se llama! ¡Vete ya! ¡La voz que embaraza la espiriaca! ¡A ver cuándo pasas a pagarme, cabrón! ¡Pues ahora ya no hay más! ¡Vamos a bailar, Vegas! ¡Sabor! ¡Agarra a su pareja! ¡La joneja! ¡Castillo! ¡Vamos a bailar! ¡Dice solo calidad y categoría! ¡Raza! ¡Hoy y siempre! ¡La pura chingonería! ¡Lo demás! ¡Una por bien! ¡Esperen! ¡Va dos! ¡Va dos! ¡Para Chalá, Guerrero, Tanque! ¡La paga la! ¡Sátiro, King Kong! ¡El Pinocho! ¡Toda la raza! ¡Ocho! ¡Seis! 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 ¡Voy contigo, magia! ¡Magia! ¡Voy contigo, magia! ¡Voy contigo, magia! ¡Dice somos y seremos! ¡Parrateros, bailadores! ¡Para la famosísima! ¡Tikis! ¡Cómo se llama! ¡Venga para! ¡Julie Oriol! ¡Princess Life! ¡La que le roba la cámara! ¡Julie! ¡Para DJ Pelusa! ¡Arel y Lupita Mora! ¡Voy contigo, no hace daño el carnaque! ¡Venga para Nacho, el del rancho inquieto que ve! ¡Solideando en Nueva York, Marcos en vivo! ¡Barrio Sonidero! ¡Eve! ¡Juanito Life! ¡Ese Cuba! ¡El Chaparro Braulio! ¡De parte de Jesse y Bacuena! ¡Puro Brooklyn Barrio! ¡Magia soperrón! ¡Magia! ¡Se llama! ¡Vete ya! ¡Para Sonido Quiz! ¡Ya está! ¿Cómo se llama la rola de las estrellas? ¡Sabrá Dios! ¡Dicen los aztecas los dioses! ¡Cristo el Maestro! ¡La raza 8-6! ¡Sus padres así! ¡Siempre será! ¡Tanque! ¡Pájara! ¡Qué chiquis! ¡Para encima! ¡Espaire! ¡Azteca! ¡Espooky! ¡Sagy Shogi! ¡Smiley Mousey! ¡Logo cachorrito negro chico! ¡¿Cómo se llama? ¡Virus! ¡Para Chico! ¡Chamaxas! ¡Sinaloa! ¡Silencio pelones! ¡Luke y Mikey! ¡Luz! ¡Cafetero! ¡Todos los que mataron como 50 cabrones! ¡Badiosos perrosos! ¡Magia! ¡Vete de una vez! ¡Vamos a bailar! ¡Dice con mi placazo! ¡En la mano! ¡En mi cuello mi rosario! ¡Soy Raza 8-6! ¡Luke y Barrio! ¡Hoy contigo Magia! ¡Bumbala! ¡Bumbala Magia Queens! ¡Siempre apoyamos! ¡Luke y Barrio! ¡Hoy presente! Y de los años que querías ¡No nos presentó mentiras! ¡Luke y Barrio! ¡Vein Balbo de Corazón! ¡El Sweater! ¡El Shuggies! ¡Ese Pancho en el Rancho! ¡El Simba! ¡Y el Shuggies! ¡Y no quiero ser repito! ¡El Shuggies! ¡El Shuggies! ¡Cafentero! ¡El Joker! ¡El Chino! ¡Ese Chico! ¡Y todos los que me faltaron! ¡El famoso toque ya presenta! ¡Ese es un pinche magioso! ¡Magia! ¡Se llama! ¡Veate de una vez! ¡Para sonido Skymer! ¡De parte de su chofer! ¡DJ Sofi! ¡Ay pinche Skymer! ¡Hasta el chofer trae! ¡Yo me vengo en Guagua! ¡El Skymer! ¡Se llama! ¡Vete! ¡De una vez! ¡El sonido quiz! ¡Dice entre Dios! ¡Y el Diablo! ¡Somos los más merecidos! ¡Somos la raza! ¡Ocho seis! ¡Los va reconocidos Pancho! ¡Tanque Azteca Kevin! ¡Para la Pajana y Suárez! ¡Simba! ¡Chiquis! ¡Spooky! ¡Cafentero! ¡Payaso! ¡Yokers! ¡Para Drucha! ¡Pirus! ¡Loca! ¡El Shuggies! ¡El Mouse! ¡El Mighty! ¡El Chorito! ¡Y todos los que faltaron! ¡Toda la raza! ¡Ocho seis! ¡Vete de una vez! ¡Vete de una vez! ¡Dice entre luces y cabinas! ¡Llegamos a apoyar al chino de las cabinas! ¡Sonido! ¡Los diez! ¡Sí! ¡El Chany! ¡Silica! Barrio, hoy contigo magia 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 Para la hermosa Chelita Y los hermanos Flores, sonido rojadito Alcánzate, Guillelsi Siempre contigo, magia Ahí va para la patroncita Graciela Suárez Y toda la gente de Atlixco De los homis Vamos a bailar, venga Vete de una vez Dicen el cierre llorando La tierra está temblando, no se espante Que el sonido magia está tocando Venga para el niño, el Spocky El solar encima, el chino Ulni Todos los que faltaron, lo dicen El inalcanzable Chespirito El Toro Puro inalcanzable Puro inalcanzable Voy contigo, magia Magia Otra vez Para el sonido Sky, venga Dice coca Y mota Con la calabanda se pone loca Tres letras lo que representa la flota LRS Nadia la toca Spire, taca, pajaratado, guerrero Masteca, chalada Duende, huarga Pinocho Perro, cafetero, chivo El simba Entre ellas Para Chuy, Kevin Condones, sonrisas Hoy y siempre Toda la raza Ocho, seis Hoy contigo, magia Vamos a bailar Magia Magia El sonido ¿Cómo se llama el sonido? El sonido vanidoso Hoy si lo dejaron salir Bueno, no lo dejaron salir Lo trajeron Vamos a bailar Se llama Vete Pero vete de una vez Venga el sabor 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 Para Ceci Reco La organización que odio Desde el Lapa Guerrero Puro pinche comisario Del Diente Café Échale su maquiazo Magia Allá nos vemos Organización Fabel Siempre aniversario Ahí estará toda la comisión Del Diente Café Vete de una vez Para el tanque Allá Barrio Sanfra Para el chino La voz es Caimel Coniel El famoso Chori De parte de Chofi Hoy con magia Magia Otra vez Se llama Vete de una vez Vete Son para Franklin Para Pancho Que se están aquí presentes hoy En Milton, New York Hoy contigo Magia Se llama Vete Vete de una vez Te perdiste lo bueno carnal Vete de una vez Vete de una vez Vete de una vez Te perdiste lo bueno carnal Te perdiste lo bueno carnal Vete de una vez Verónica García El cuchillo La banda de California Ese cuchillo De los temas nuevecitos Vete de una vez Vete de una vez Para toda la raza Ocho Seis Ya presenten El famoso Panky Laverolo Vete de una vez Vete de una vez Vete de una vez No vas a saber Por qué tener de amor Hace una vez Vete Buen sabor Agarra las chelas Antes de que se calienten Aprovecha la creyción de frijol Venga para la becerra Los Ángeles, California Perrio San Fras Y la banda de California Un saludo super especial